bueno ya estamos acá en el estudio de grabación y luego de echar la respectiva saludada a toda la gente que uno conoce por acá y también a veces esto uno tiene que grabar en frente del artista o de la empresa que requiere ese arreglo entonces uno debe sentirse realmente muy cómodo y estando en la cabina haciendo bueno imaginándonos que estamos aquí en esta ocasión estamos frente a todos los controles del estudio pero supongamos que estamos ya en la cabina listos para grabar es importante no solamente estar relajado sino también ya haber revisado todos los que tu instrumento estaba en perfectas condiciones saber saber de qué manera yo logro proyectarme al micrófono como yo les decía yo no tengo el conocimiento pleno de qué micrófonos era el correcto yo he podido grabar con diferentes micrófonos con un Rode con un AKG con un Neumann la verdad es que han sido experiencias muy agradables porque también los micrófonos obviamente aportan a preservar la calidad o el sonido natural de tu instrumento entonces yo creo que como como saxofonista como instrumentista debes de procurar siempre que todo lo que grabes salga de la manera más natural posible y guardar y todavía preservar el sonido natural que tú has estado estudiando y has estado desarrollando entonces pero hablando sobre el tema de microfonía porque esto es algo lo que me ha pasado también muchas en muchas ocasiones es saber la manera correcta de cómo uno proyectarse al micrófono independientemente que sea un micrófono bidireccional unidireccional multidireccional no sé diferentes opciones entonces es importante que nosotros entendamos que la campana del saxofón no debe de estar metida totalmente al micrófono en esta ocasión por decirlo así tenerla acá y grabar aquí a esta altura sino este micrófono debe ir proyectado más o menos a esta área del saxofón incluso que el micrófono pueda también tomar las llaves el sonido de las llaves de esta área ¿verdad? y a una distancia pues considerablemente más o menos como por acá ¿verdad? no está ni pegado ni tan separado la idea de esto es captar el sonido de la mejor manera la idea es no estar metiendo la campana tampoco ni estar tan alejado y sobre todo que tú te sientas también muy cómodo a la hora de estar tocando o de tener un espacio por si te quieres mover que se yo cualquier cosa y muchas ocasiones también en algunos estudios de grabación se experimenta tener un micrófono de room de cuarto eso le da un efecto también muy interesante en saxofones como el soprano yo bueno yo tengo un soprano acá pero mi soprano es curvo pero los sopranos generalmente son verticales cuando son verticales es otro tipo de microfonía debes de tener un micrófono dirigido a la campana y también otro más o menos como está este sobre las llaves del instrumento para poder captar mejor el sonido del aparato que tú estés usando cualquier instrumento saxofón que estés usando entonces de esa manera la idea es comenzar a saber este tipo de detalles que aparentemente puede ser algo muy sencillo pero a partir de ahí es donde tú aseguras y que que todo lo que vayas a grabar el sonido natural de tu instrumento va a ser lo que tú lo que el micrófono capte y lo que en la grabación vaya a se va a escuchar entonces normalmente eso es algo que debemos de tener de tomar muy en cuenta yo en algunas ocasiones cuando grabo también lo hago de esta más o menos como a esta distancia porque tengo la costumbre de moverme mucho cuando estoy grabando me gusta estar sintiendo el beat y todo entonces trato la manera de estar más o menos en esta área ahora ¿Verdad? Entonces, tratar la manera de sentirte muy cómodo y no estar tan rígido, ¿verdad? Eso, la idea es también que el micrófono no te limite, que no te sientas como atrapado o ahí tienes que grabar, ahí tienes que quedarte, no te muevas, sino la idea es uno moverse, practicar esas dinámicas y sentirte muy relajado, ¿verdad? Toda la libertad de poder expresarte. Ok, bueno, una vez tenemos ya como listo la microfonía, todo para grabar, también es bueno tomar un momento para poder entrar en calor y acomodarse al estilo, a la canción que vamos a grabar. Entonces, algo que es muy recomendable es tener un tiempo de calentamiento antes de entrar a grabar formalmente. Por ahí dice a veces que en ese espacio es donde uno genera las mejores ideas y también algunos productores graban desde ese punto. Muchas veces ha pasado que probablemente ahí han surgido muy buenas ideas. Pero en este momento lo que yo quisiera compartirles es lo que hemos estado hablando. Yo normalmente no sé qué es lo que voy a ir a grabar. Te solicitan ir a grabar alguna canción que a veces no te imaginas. Entonces, trato la manera de estar listo, de estar preparado. Entonces, voy a compartirles un poquito de algunas líneas. Algunas líneas, alguna idea de improvisación que está unida con algo de creatividad, con algunos leaks que yo he practicado. Y que ahí es donde voy a presentar mis recursos o traigo a la mente ese tipo de recursos que de pronto yo voy a poder aplicarlos en la canción que voy a grabar. Entonces, voy a comenzar con un poquito de algunas líneas de jazz, algunas líneas de bebop. Luego, vamos ahí, voy a tocar un poquito de funk, un poquito de balada. Y bueno, cada uno de esos estilos obviamente te demanda ideas diferentes, fraseo diferente, articulaciones diferentes. Entonces, es una manera también como de comenzar ahí a entrar en calor antes de grabar. Entonces, más o menos sería como esto. Para ya estar listo antes de escuchar la canción que vamos a grabar. ¡Gracias! 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 Entonces, la idea es como solo, solo uno poder traer a la mente algunas líneas, algunos conceptos de, bueno, esto es un poquito de recurso latino, esto es un poquito de funk, esto es un poquito de jazz, un poquito de pop, no recuerdo si toca algo de pop, pero la idea es estar en ese momento preparado para tu creatividad y traer a la mente, traer a, tener presente varios recursos y varias herramientas, ¿verdad? Que tú puedas aportar y brindar para estar listo, para que el productor te diga, mira, quiero esta canción, esta es una balada, pero quiero un saxofón muy, muy, muy romántico, muy, muy suave, algo muy melancólico, algo muy sensual. O, también en esa balada, de pronto, mira, esto es una balada, pero yo quiero que el solo saxofón esté muy agresivo, ¿verdad? Entonces, traes a mente, no solamente traes recursos melódicos, sino también tu fraseo, la manera de tocar una frase es totalmente diferente, la manera de tocar, de hacer tus articulaciones es diferente, entonces ya eso te mantiene como que ya listo a la hora de entrar a hacer un, a grabar el saxofón en la canción que tú estás ya listo, ¿verdad? Para participar. Entonces, hay baladas, por ejemplo, en el caso de las baladas, que por ejemplo yo he estado tocando, puedo tocar una frase muy suave, voy a tocar una misma frase para poder ejemplificar esa parte, puedo tocar una frase muy, muy elegante, muy, muy, muy suave, muy romántica, pero también puedo tocar una frase muy, muy, puedo tener una interpretación muy fuerte, muy agresiva, a pesar de que sea una balada, porque tal vez en ese momento el productor te pide un contraste, o te pide un clímax en el arreglo, ¿verdad? Entonces, cualquier frase puede ser... ¿Verdad? Y algo como muy, muy suave, ¿verdad? O puedo hacer otra idea... ¿Verdad? O lo puedo hacer con más, con más, más, más energía... Entonces, todo, 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 todo eso contribuye... Todo, todas esas cosas son las que uno debe de tener presente a la hora de, 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 de grabar... Y bueno, ahorita más adelante lo que vamos a hacer es... Todas esas herramientas y mi creatividad ya con una pista encima, a ver qué, a ver qué pasa. Entonces ya estamos, probamos micrófonos, este, traímos a la mente ya todo lo que hemos estudiado... Y bueno, nos lanzan la pista y lo que voy a hacer es, voy a proporcionar, o voy a compartir más bien, una serie de acordes, una proyección de acordes en diferentes estilos musicales para que de pronto puedan notar cómo las ideas van variando de acuerdo a cada estilo... Y posteriormente vamos a agarrar una frase y ver cómo esa frase, como parte de mi vocabulario personal, la puedo yo aplicar en cualquiera de esos contextos porque también eso es interesante, ¿verdad? Eso es como un detalle del artista, nosotros como artistas tenemos siempre una manera muy peculiar de comunicarnos, de poder expresar en nuestros solos, hay un detalle que solo tú lo tienes, solo cada uno de los que nos está viendo tiene, ¿verdad? Eso es lo hermoso de este arte, que por eso es que nada suena igual, entonces todos tenemos un detalle particular. Entonces lo que vamos a hacer también es ver ese arreglo, perdón, ver esa línea melódica aplicada en diferentes contextos. Pero voy a iniciar con un poquito de swing, ¿verdad? Es increíble cómo en Guatemala nosotros tenemos la oportunidad, respecto a demás países, de todavía poder grabar mucho este tipo de música. Así que hay que estar muy preparado. Yo siempre digo, el jazz para mí es un estilo que me agrada mucho. No me considero jazzista, me encanta mucho el jazz, como me encanta también el reggaetón. O sea, la verdad es que soy muy amplio en todo, a esos extremos. Pero creo que el jazz es ese estilo que te ayuda a ser mucho más completo, ¿verdad? Por las características que tiene el estilo. Pero vamos a tratar de tocar un poquito algunas ideas, tratar la manera de generar algunas ideas para algún solo en una progresión de swing. ¿Les parece? Vamos a ver aquí algo. ¡Gracias! 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 Entonces, esto requiere un fraseo diferente, ideas diferentes. Por ejemplo, cuando hablo del fraseo diferente es entender que yo creo que hay muchas maneras de tener un fraseo en este instrumento, pero yo creo que las claves, las básicas, es saber, por ejemplo, utilizar el estacato, ¿verdad? Que es... El legato, el ligado, ¿verdad? ¿Verdad? Y otro que es importantísimo es cuando nosotros hacemos uso de... como que estuviéramos pronunciando la letra D, ¿verdad? Y esa letra D, hacemos un juego en la caña y en la buquilla para tener otro tipo de fraseo. Entonces, en el ejercicio de poder combinar diferentes tipos de fraseos es donde nosotros encontramos una mejor interpretación, una mejor idea de comunicar cualquier línea melódica, ¿verdad? Entonces, hay que también tener en cuenta ese tipo de cosas. Otra cosa muy importante son las apoyaturas, la manera de cómo yo enriquezco mi interpretación con ese tipo de apoyaturas. Vamos a hacer un ejemplo hablando de esto en esta siguiente parte.